Bueno, les informo que la comunidad se reunió, hubo piedras, hubo disturbios y cancelaron, cancelaron el evento de Iván Márquez. Cancelaron el evento de Iván Márquez. Hay problemas en este momento, dañaron una bandera de FARC, dañaron una bandera de FARC. Y siguen los problemas. Dañaron bandera de FARC y la gente sigue acá rebotada. El evento parece que ya Iván Márquez, por medio de la oficina de prensa, lo canceló. Ya están recogiendo las sillas de este evento en el Polideportivo de la Ciudadela, en Florencia, debido a la manifestación de la comunidad que no está permitiendo que se se acabe. Con carteleras, con gritos, la gente acá está rechazando la presencia de FARC en la Ciudadela de Florencia. Sí, confirmado el evento, Iván Márquez en Florencia se cancela por alto riesgo de seguridad, debido a la presencia de manifestantes, víctimas de conflicto armado, esposas de policías asesinados, esposas de militares asesinados, madres y esposas de hombres y mujeres que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. También están haciendo presencia, hay víctimas de minas antipersona, también acá con sus prótesis, hay personas heridas por las FARC en época de conflicto armado. Sí, víctima del conflicto armado, ¿qué le pasó a usted? Esto, me torturaron, me golpearon y me abrieron a punta de golpes, me pusieron en un rascaculero, y ahí me amarraron y me tuvieron allá, manotrincho. Este Juanábano, este comandante Borbé, ese estaba en eso, comandante Borbé. Van a quemar bandera de FARC también acá, la gente está molesta por el anuncio de la presencia de FARC en ese lugar. Los invito a que compartan el link, vamos a estar transmitiendo hasta que podamos en ese lugar. Bueno, va a haber una rueda de prensa en África, es lo que nos informan con algunos voceros de FARC, el evento acá se cancela. Discúlpame, discúlpame, último. Discúlpame, último. Se canceló el evento definitivamente por la presencia de personas manifestantes inconformes con la presencia de FARC en esa región del país. ¡Ferley! 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 ¡ Papi, prendamos el live view, prendamos el live view que vamos a enviar el envío, prendamos el live view. Este va a ver este amor. 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 Este es lo que les da la gana a ellos. Aquí no pueden venir a hacer lo que les da la gana. Aquí no pueden, ahí quemaron ya las banderas nuestros amigos, la gente de acá. Sigue lanzando piedras ya. Sigue lanzando piedras, sigue lanzando piedras. A la gente. Está cargado, ¿cierto? Estamos presentes y jamás volveremos a dejar. Colombianos somos, venezolanos jamás. Colombianos sí que es cierto. Aquí Colombia es para hacer para adelante. A Colombia o el Caquetá no va a quedar más como guerrilla. El Caquetá va a quedar como de gente bien. Gente trabajadora, gente pudiente, gente que echa para adelante. Gente que somos venados de trabajo. Que no necesitamos matar, robar ni estacionar. Simplemente esperamos que el gobierno de Santos termine. Y que los cuatro años que van a estar en el desgraciado. No van a estar más de otra vez. Solamente pasarán cuatro años si quieren venir otra vez a las urnas. Y cuando estén en las urnas, nadie va a votar. Vosarán de cuatro años. Pero este Timochenko no pasará de la presidencia. Eso estamos. ¡Uno ya! ¡A gracias a Dios por eso! ¿Por qué no a gastar? ¡Porque a que le ha dado su hijo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ya no viene! ¡Y Mochenko ya no viene! ¡Que se fue para otro lado! Ahora, dejalá, eso que hemos hecho aquí, los demás colombianos también hacen lo mismo en otras partes. ¡Que saquemos a éstos desgraciados de tanta violencia que nos han puesto! ¡Que saquemos de Colombia a ésta gente! que vayan y paguen lo que nos han hecho porque es mucho el sufrimiento que ha habido es mucho las desgracias que hemos llevado, es mucho lo que hemos penado miren algunos desplazados que están metidos en las situaciones como están, para como tenían, les quitaron sus tierras les quitaron sus animales les quitaron la vida de algunos hijos de algunas personas y ahí en nuestras familias enteras se desataron ahí, eso no es así amigos de la ciudadela gracias por apoyarnos, gracias por ayudarnos, gracias y si llega a pasarme algo, ya saben quiénes son porque enemigo no tengo ya saben lo que pasa, a nosotros los que protestamos, de pronto nos ponen una lápida ya, pero si es así ya saben quiénes son los que nos hacen daño no, yo lo voy a decir con esto ya que hagan protesto y que esto lo están mirando me imagino que se lo están mirando en las redes y todo esto ya se fueron ya se fueron ya no más piernas, ya se fueron gracias gracias, ya no más piernas me despegan los policías y ahí sí siento que nos desparamos bueno, eso fue lo que pasó acá una bandera de par quemada agarraron a piedra el evento no se pudo llevar a cabo el evento y Don Márquez canceló la visita a la ciudadela mira la cantidad de personas al lado y lado de ese lugar ya toda esa calle está llena hasta la parte más alta lo mismo para este lado también al fondo está lleno bueno cancelado el evento y Don Márquez en Florencia Caquetá la gente salió a las calles a manifestar a protestar y este evento se canceló pase uno mirándonos pase uno mirándonos pase uno mirándonos por así a ver quiénes somos que nos dejamos en la protesta entonces si nos paso a ver pues ya saben quiénes son los que nos han hecho daño si amanezco muerto pues bendito que ellos van a ir a junear todas las ciudadanas que rico siguen cayendo piedras sobre el lugar del evento siguen cayendo piedras vamos a ver si caen piedras acá cancelado el evento y Don Márquez allá al fondo están los organizadores del evento que no se puede llevar a cabo bueno muchas gracias a quienes han seguido la transmisión desde Florencia Caquetá estaremos pendientes de esa información los invito por favor me sigan a través de Noticias Caracol 7 de la noche estaremos con un informe en vivo sobre lo que se ha presentado en este lugar muchísimas gracias a todos no olviden Noticias Caracol a las 7 de la noche estaremos con un informe sobre esta protesta que se registró acá en la ciudad de Florencia finalizo la videollamada me pongo a trabajar con el informe de nuestra emisión de 7 de la noche un abrazo para todos que Dios los bendiga muchas gracias por seguir información a través de mi página mi red social un abrazo que se leo nada más y me ando sin interés yo